Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de show, bueno, el programa super cargado. Así es, estuvimos en exclusiva con Patricia Sosa antes de sus shows en Tucumán. Exactamente, y nos fuimos hasta la sociedad rural de Tucumán porque falta muy poco para que empiece la Expo 2017. Todo esto y mucho más en este show que empieza así. Si todavía no sabés qué querés hacer mañana, te recomiendo que estudies en el Instituto Primero San Judas Tadeo porque tiene carreras cortas de inmediata en su laboral. Aparte que es hospitalar y una excelencia académica increíble. Para más información podés llamar al 424-2213. Ahora sí, vamos a esta primera nota en exclusivo. Como siempre para Jogón, estuvimos con Patricia Sosa. Amigos de Jogón, nos vinimos a una nota en exclusivísima con Patricia Sosa en el... Patricia Sosa en el Mercedes Sosa. Claro, Mercedes Idem. Sí, Patricia Idem con Mercedes Idem. Estamos en familia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy contenta de estar acá en esta sala divina. Perdón, ya te piso así. Que no importa, no importa. ¿Alguno me hicieron un árbol genealógico con Mercedes? No. ¿Algo hay capaz que en algún lado? No, 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 la verdad que no. Bueno, venía de Tucumán, estamos en la previa, 3 jueves 24, presentación de un nuevo disco de Patricia Sosa aquí. Bueno, voy a presentar mi disco Señales. Hace mucho que no venía y entonces voy a hacer un montón de temas de esos que la gente quiere que cante. Claro, armé muchos repertorios de clásicos y mezclé con el repertorio de Señales, que es el disco que vengo a presentar. Pero sí, la gente me está escribiendo y me piden temas, ¿viste? Endulzame los oídos, lúdame mi vida. Llamar a la radio. Sí, me gritan. Aprender a volar. Todos me dicen, por favor, que no falte este, que no falte aquel. Creo que les voy a dar el gusto a medio mundo. Bueno, Señales. ¿Por qué Señales? La mirada te quiere decir algo y uno no se da cuenta. Y dije, estas señales son para mí. ¿Viste? Me parecieron muchas, ¿eh? Una atrás de la otra. Desde la gente del impenetrable, del Chaco. Yo yo, irme a cantar al Vaticano. Bueno, justamente eso te quería preguntar. La misa, justamente en los últimos años hablamos de eso, ¿no? Un papa latino, no solo latino, argentino. Y de repente creo que todos hemos, se nos anudó todo, se nos crujó el corazón cuando de repente aparece Patricia Sosa cantando la misa criolla en el Vaticano. No, me lo decís y se me hacía un nudo, mira. Quiero que nos contes, hagamos, perdón, vamos a hacer un paréntesis acá del disco y quiero que me les dé esa experiencia, bueno, en el Vaticano. Es como, mamá, llegué. Mirá, pensé que estaba preparada para todo y me di cuenta que no. Bueno, vos sabés que en el momento, nosotros estuvimos probando sonido en San Pietro y todo eso, era la primera vez, yo estaba muy nerviosa. La cuestión que empezó a cantar el coro de la Capilla Sextina, ángeles, eran como ángeles que salían de un lado, se abrieron las puertas, a las 6 en punto, se abrieron las puertas del corredor central de San Pietro donde entran 5.000 personas y empezaron a caminar. Venían para mí 800 obispos de toda Latinoamérica. Con ese sonido y viendo, no, 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 no sabés, me empezó, se me empezó a secar la boca, viste, cuando se te pega. Me temblaba el cuerpo, me transpiraban las manos y de repente veo 5 cardenales que rodeaban al Papa, pasa por al lado el Papa con una actitud de recogimiento y yo estaba temblando. Mirá, las manos me transpiraban. ¿Cómo voy a hacer? Me mira, me guiña un ojo, escúchame, me guiña un ojo y me levanta el pulgar. Como para tranquilizar, me fue peor porque yo hice, y me quedé un ojo en la garganta, el Papa me estaba guiñendo, ¿entendés? Tranquilo. No, tranquilo, el Papa, ¿entendés? No, no, alguien, el Papa, bueno. No tu producto. La cuestión es que lo único que puede hacer, para colmo me dice un cura que era como maestro de ceremonias, no se ponga nerviosa, pero tenga responsabilidad porque se está televisando para 800 millones de personas. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, cuando empecé a cantar, la voz salía de nosotros. Era perfecta, como si yo estuviera en un ensayo. Sonaba maravilloso y dije, gracias Dios mío, gracias Dios mío por este empujón. Y bueno, y después cuando terminó, que ya, uf, me relajé, bajó el Papa y antes de irse, se paró delante nuestro, nos bendijo y nos dijo, gracias. Y ahí por poco me muero. Lloré mucho. Ya está, ya de acá me retiro, ¿de dónde me voy? Lloré, lloré, lloré mucho. ¿Por qué tenés miedo? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? En Jesucristo creo, en Jesucristo creo, en Jesucristo creo. Su único Dios nuestro Señor. Bueno, cambiamos un poco los aires, nos tocamos un poquito más distendidos. Estuviste hace poco en el cordón con las elegidas. Y seguramente, así entre nosotros en secreto, hay como subgrupos a lo que se divide. ¿Cuáles son tus amigas de las elegidas? Nosotros nos juntamos en casa, sí. Sandra Mianovich, Lucía Galán, Elena Roger, Marcela Morelo, Julia Senko y yo. Nos juntaron el hambre y las ganas de comer. Es un descontrol. Nos juntamos todas a chusmear mucho. No, no, la verdad que... Y Marilina, perdón, Marilina. Y Marilina Ross también. Somos de juntarnos mucho y sinceramente, permanentemente estamos hablando por teléfono, permanentemente... Vos fijate, si alguno me sigue en el tuit, Patricia Soso, que nosotros retuiteamos los logros de las otras. ¡Suscríbete al canal! 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 Candelaria Country Club, Los Nogales. Cuotas fijas y en pesos. Financiamos hasta 72 meses. Comercializa García Nielsen y Asociados. La Prida 368. Teléfono 421-3366. Comercializa García Nielsen y Asociados. 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 ¿Qué pasa bebé? ¿Me podrías comprar unos auriculares nuevos que estos no funcionan? Ok. Amor, me está haciendo falta una batería para la tablet. No me compras una por fin. Ok. Jefe, se nos rompió el mouse. ¿Cómo decir Renzo? Que necesitamos que nos compre un mouse nuevo. Ok. Ok. Quien no arriesga, no gana. Y en Ok, todos ganan. Repuestos y accesorios para celulares, tablets y tecnología en general. Ventas por mayor y menor. Ok. La Rioja 7, San Miguel de Tucumán. Les tengo una excelente noticia y es que se acerca la fecha de Maluma en Tucumán. El cantante furor del momento va a estar en Tucumán el 28 de noviembre, por supuesto, en el Estadio Central Córdoba. Sonas desentradas están a la venta con tarjeta su crédito, que es la tarjeta de los espectáculos. Tenéis hasta 6 cuotas sin ningún tipo de interés. Si no entras de tarjeta, apurate a sacarla porque te la entregan en el acto en San Martín 836. Ahora sí, el diseño tucumano nos abrió sus puertas. Esta vez fuimos a conocer el local de Raíz. Mirá lo que tiene para mostrarlo. Muchísimas gracias por estar acá, Agus, acompañándonos siempre. Y bueno, sí, es una inauguración. O sea, estamos como relanzando con un concepto nuevo de la marca. Es mucho más urbana, pero por supuesto, seguimos teniendo esa impronta de la raíz que nos ancla y que nos dice a dónde pertenecemos. Nos encanta. Contanos un poquito lo que se trata esta nueva colección. ¿En qué te inspiraste? ¿Qué materiales usaste? Bueno, la inspiración es justamente la raíz, cómo va tramándose y se va aferrando y anclándose a la tierra. Y eso es lo que nutre la tierra. De este modo, también era la idea de mezclar géneros, mezclar texturas y justamente marcar una pertenencia. Porque utilizamos, como vos sabes, muchas telas que son del norte y muchas técnicas sin dejar de ser un producto urbano. Así que bueno, los colores son el... empezamos con el nude, pasamos por los grises, pasamos por los azules y el touch es el bordeaux. Así que bueno, una colección muy cómoda, holgada y que muestra mucho de lo que es nuestro norte. ¿Qué edades abarcas raíz? Mira, hay mujeres desde 25 años para arriba. La verdad que he tenido la experiencia de que tanto una chica de 25 años como una mujer de 60, 65 años, han venido buscando a lo mejor un producto muy parecido y que les quedaba estupendo. O sea, no hay una edad que te diga, esto es para joven o es para más grande. Abarcamos todo. ¿Qué no puede faltar en el guardarropa en este invierno? Bueno, no puede faltar por supuesto... De raíz. De raíz, un tapado en picote. Este año debuté con el fieltro, así que hay unas capas con fieltro también, todas las orillas. Unos vestidos muy cómodos con sublimación de raíces, intervenidos con tela. Mucha intervención textil. Mucha intervención textil y la colección se llama Entramado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué querés ser mañana? El Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece nuevas tecnicaturas de nivel superior pensadas para vos. Obstetricia. Enfermería profesional. Instrumentación quirúrgica. Hemoterapia. Nutrición. Podología. Instituto Privado San Judas Tadeo. Llama al 0800 444 2213. Te cuento que el tradicional brunch de los domingos de Hilton Garanin, este domingo tiene una edición especial. Es el día del niño, así que van a estar dando clases de cocina para los más chiquitos de la casa. Para hacer tus reservas, puedes llamar a los números que aparecen en pantalla. Ahora sí, seguimos disfrutando de Patricia Sosa en esta segunda parte. ¿Qué decís vos que te quede todavía? Quiero cantar en este lugar, quiero cantar para estas personas. Pero a mí me queda tanto. A mí, te digo, el titiritero mayor, como yo le digo al de arriba, tiene destinadas cosas para mí. Te puso en 100 metros. Pero tiene cosas destinadas para mí que yo no las tenía. Mirá, vos fíjate que yo tenía idea de... Yo soy meditadora hace muchos años. Digo, ¿quisiera algún día meditar a la India? Voy a planear... Yo solamente lo pensé, ¿eh? Al año siguiente estaba cantando en el Festival Internacional de la Paz por la Cultura y la Diversidad, en Nueva Delhi, para 4 millones de personas sentadas. 3.000 músicos en escena. Una cosa tremenda. Fue un festival mundial que organizó el arte de vivir y que me invitaron. Tengo que hacer una última pregunta. Hace poco estuvimos con los chicos de Tok Tok acá y ya siempre me quedaron... Digo, hora de preguntar a la gente, ¿qué Tok tiene? Mi marido te podría enumerar muchos más, que yo no los considero Tok, pero bueno, qué sé yo. Bueno, eso es un problema. Lo primero es asumirlo, pero evidentemente no lo asumís. No, no, que por ejemplo, a mí no me gusta volver... Yo creo que hay un problema con la cama atendida... Ay, sí, sí, eso te iba a decir. A mí no me gusta volver de algún lado, de cualquier lado, y tener la cama sin hacer. No, no, lo soporto. Prefiero agarrarme la cartera y me voy a dormir en un hotel. No lo aguanto. Mi cama tiene que estar perfecta, hecha. Me encanta, me encanta. Después. ¿Algo de los repasadores escucho por atrás? No me los nombres. Está respirando hondo, me está tocando la pierna como no, me dice. Contame. No, no tengo repasadores. No lo soporto. Pará, va de vuelta. ¿Cómo que no tenés repasadores? No, tengo un amigo que a veces viene a cocinar a mi casa, que le encanta cocinar, y se trae su propio repasador, y se lo cuelga en el hombro, porque si no yo se lo saco y lo tiro. Que un poco a fitriona, por favor. No, me gusta, me da una impresión. Fíjate, mi mamá va mucho con el coso, que se seque. Mirá, mi mamá va mucho de vacaciones, va mucho de las termas, ¿viste? Con los jubilados y eso. Y siempre se trae como seis repasadores. Y el otro día escucho que le dice a la señora que nos ayude en mi casa. Guardalos bien, porque Patricita me los tira. ¿Viste? Lo escuché, me encantó, me encantó. Y los tiene guardados en el cuarto, mi vieja, ¿viste? No, 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 chicos, a mi casa sin repasadores. No, secate con la manga, no sé, ¿viste? No me los nombres, no me los nombres. Un día no dejé entrar al jardinero porque venía a repasar. No, mentira, mentira. Te esperamos el jueves 24. 24, acá que voy a presentar un montón de temas. Chicos, pidan todo lo que quieran porque, puff, repertorio para el rato. Lo saben en Twitter, Patricia Sosa, ok. Patricia Sosa, ok. Me tiran en la lista de temas. Me tiran. Y si quieren en Instagram, Patricia Sosa Oficial. Y si quieren en Facebook, Patricia Sosa Oficial también. Viste, yo me la paso con las redes sociales porque nos encontramos mucho con la gente. Me gusta eso. Me encantó, me encanta esta charla. Me encantó que me cuente de la misa criolla que quería hablarlo con vos. Y bueno, muchos éxitos con tu nuevo hijito. Gracias, gracias. Lo muestro de nuevo, eh. Señales, que está fantástico. 24, el 24. Ya dijimos, nos están restando. Repitamos de vuelta. 24, 24. Jueves 24, 22 horas, Teatro Mercedes Sosa. ¿Qué te parece? A tu lado. En Copitec Librería vas a encontrar todo lo que necesitas para la Facu. Así puedas dar lo mejor de vos. Consulta por beneficios especiales a carreras técnicas y artísticas. Copitec. Es tu librería. San Martín 660. Si querés bajar de peso o si almorzas en tu lugar de trabajo, tenemos un plan para vos. Delivery Light. Especialistas en alimentación sana y nutritiva. Hacé tu pedido al 422 2285. www.tubdeliverylight.com.ar Expo, boda y mucho más. Si te casás o cumplís 15 años, visita Expo Boda y encontrá en un solo lugar todo lo necesario para la fiesta que siempre soñaste. 17 y 18 de agosto. Hotel Catalina Spark. Desfile Laurencio Adot, Alta Costura. Por invitaciones, newfacemodelos.com ¡Clemen! ¿Qué haces por acá tanto tiempo? Hola, Lina. Sí, la verdad, yo me fui a vivir al centro, así que estoy de visita. ¿Vos qué hacés? ¿Salís del gym? Sí, estoy a full. Che, y contame, ¿dónde entrenás ahora? Y ahora voy al Jockey Gym del centro. Vos viste que siempre hay uno cerca. Sí, buenísimo. Bueno, ¿te acompaño a saludar a las chicas adentro? Dale, vamos. Mira todo lo que pasa en nuestro programa porque además de descubrir todo Tucumán tenemos las mejores notas del exterior. Bueno, lo sabes, los domingos a las 20 horas por aquí por Canal 12 de CCC, por supuesto, aquí en Espacios. Hola, soy Jorge Ferrer, peluquero. Este es mi espacio, mi peluquería. Quiero que vos también cumplas tu sueño. Por eso te invito a Cluca Pelestudio, yo te voy a estar acompañando. Sale, venite. ¿Te perdés? Llegamos al final del show número 852. Este año la expo se viene con todo. Sí, así vino. Espectacular. Tiene dos sedes en dos lugares al mismo tiempo, así que atentos porque va a haber un montón de cosas para toda la familia. Ahí estaremos, por supuesto. Y bueno, terminamos y tenemos que agradecer a quienes nos acompañan todas las semanas. Por supuesto, mi look está a la mano de la gente de Umawa, un look súper canchero, muy lindo. Y mi look lo cuida Luisito, en Marco Polo General, que nos encuentran en Corrientes 641. Mi look de esta semana es de Osira y quiero recordarles que todos los días tienen un 20% de descuento con Club La Gaceta. Mis zapatos son de Barbar Storm, me maquilló como siempre Ana Anzorena y mi pelo lo cuida Le Boutique en Corrientes 641. Ahora sí, llegamos al final del programa número 852. Con todos ustedes nos encontramos la semana que viene. Miércoles 23.30 horas por Canal 12 de SSC. Como siempre, aquí en Showbona, si visitan, haciéndote. Marcando la diferencia. ¡Gracias! .